Música Venir allí se va Ven, si puedes tú con Dios hablar Preguntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar Despejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar La perdida de tu amor Y al mar A dónde entera que yo voy Y dónde puedo hallar Para que quiero tus brazos Y tus barrios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura te das? Queremos estar feliz ¿Quién sabe por dónde andarás? 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 Gracias.